Es la poesía que relata de su amor Sus promesas son eternas Le da vida al corazón Palabras que iluminan el camino Lámpara a mis pies Me guía y me da paz Extrañamente ha cambiado de actitud El tiempo pasa y dice no llegar Su bendición ya no es la misma Quiere dejarlo todo Tienes que saber esperar Que el tiempo de Dios perfecto es Esfuérzate y verás La promesa llegará No dudes que vendrá En el tiempo del Señor Si en lo poco eres fiel En lo mucho Él te pondrá No dejes de anunciar Que Él por ti se olvida Dios Fiel y verdadero Dino de honor Tenemos la victoria por aquel que nos amó Lo ha dado todo Tienes que confiar en Él Espera pacientemente Seguro llegará Ten fe Desfuérzate y verás La promesa llegará No dudes que vendrá En el tiempo del Señor Si en lo poco eres fiel En lo mucho Él te pondrá No dejes de anunciar Que Él por ti su vida dio El tiempo es lento para quien espera El tiempo es largo para el que se desespera Pero el tiempo es perfecto para el que confía en Dios Ten paciencia Ten paciencia Confía en Dios Esfuérzate y verás La promesa llegará No dudes que vendrá En el tiempo del Señor Si en lo poco eres fiel En lo mucho Él te pondrá No dejes de anunciar Que Él por ti su vida dio 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 Oh 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 Gracias por ver el video.